Hola, hola, bienvenidos a este espacio de Sintonía TIC. Soy Manuela Callejas y me encuentro con Leonardo Mateus, él es profesor de la institución educativa Camilo Torres Restrepo. ¿Profe, en Sintonía TIC? Siempre. Muy bien, bueno, profe, hablemos entonces de la fortaleza que tiene esta institución educativa aquí en la ciudad. Nuestro colegio es un colegio de formación laboral, donde los chicos cuando salen del colegio salen con un perfil que les permite continuar sus estudios o los que prefieran pueden continuar laborando. Entonces, ellos salen como bachiller técnico en qué? Bachiller técnico tenemos dos líneas de formación, una línea de formación que es la comuna de la ciudad comercial y tenemos una técnica en mantenimiento electrónico, entonces tenemos dos para que los jóvenes se escojan. ¿Profe, esto es nuevo, se ha implementado hace pocos años en la institución educativa o viene de tiempo atrás? No, nuestro colegio tiene 50 años, el año 2023 cumplimos 50 años, con este perfil de formación tenemos ya alrededor de 45 años. Bueno, profe, yo me imagino que los interesados cada día son más en este mundo de las tecnologías. Sí, claro, nuestro colegio la fortaleza hace eso, lo que nos permite mantener un número de chicos bastante bueno. Profesor y como rector, ¿qué cambios de pronto usted ha visto en los estudiantes después de que hacen este tipo de formación en la institución? Los chicos en sí les va muy bien en sus pruebas simples, tienen unos resultados muy buenos, se nota que la formación en matemáticas, en física, de más que reciben, les permite subir su nivel. ¿Cómo cree usted que estas enseñanzas de estas aplicaciones tecnológicas ha contribuido al desarrollo de Barranca y seguramente le va a aportar demasiado al país? Nuestro colegio le apunta a eso, que nuestros chicos se sumen a este mundo nuevo, digital, tecnológico y logren llegar a ese mercado laboral que día a día crece más, de manera que para el otro año queremos que se abra la especialidad nueva en sistemas. De manera que los chicos salgan del colegio diseñando, programando. Profesor, ahora me decía que le tienen agradecimiento especial al Ministerio de las TIC, cuéntenos brevemente, ¿qué tienen ustedes gracias al Ministerio de las TIC en su institución educativa? Ok, somos el hijo del Ministerio de las TIC, porque contamos con recursos como computadores, además contamos con esta aula nueva que está llegando, impresoras, una empresa digital, una empresaria en 3D, con unos equipos, que han permitido que las clases cada día sean mejores y los chicos se sientan contentos, sumado a esto contamos con kit de robótica, contamos con dos aulas Lego, o sea, somos un colegio que desde la primaria hasta 11, le entrega a estos chicos esta formación tecnológica gracias a ustedes. Gracias también a ustedes, profe, de verdad, ese mensaje final, entonces, para los estudiantes que nos están viendo, para los padres de familia, para que incentiven a sus hijos y para que ellos mismos, pues, se apropien de la tecnología y aprendan cada día más, y si están pensando de pronto ingresar a un colegio, una institución educativa, pues, que se unan a ustedes. Claro que sí, se convoca a toda la comunidad, a todos los padres que reconozcan que en los colegios públicos obtenemos una buena oferta, un buen servicio, donde sus niños, sus jóvenes pueden salir laboralmente bien, y además, muchos colegios le apuntamos a la parte digital, entonces, que es el boom, que es el futuro del mercado laboral. Profe, muchísimas gracias por este espacio, y felicitaciones de verdad. Gracias. Muy bien, con conectividad y tecnología, estamos transformando la vida. Gracias.